Uno de los alumnos más destacados del mercenario Tao Pai Pai. Este peleador es uno de los más fuertes y disciplinados de entre los guerreros Z. Él cuenta con un tercer ojo en la frente y casi nunca está solo ya que lo acompaña su mejor amigo Caos. Él es Tenshinhan. Inmediatamente después de Yamcha, la siguiente figura en salir será uno de los otros peleadores humanos considerados como uno de los más poderosos de toda la Tierra. Estamos hablando de Tenshinhan, un personaje que también debutó allá en los primeros arcos de Dragon Ball. Igual que con Yamcha, esta figura fue mostrada hace tiempo en una Comic Con y después ya por fin fue anunciada oficialmente y obviamente en esta hora de box haremos un review exclusivo de la nueva figura de Tenshinhan que gracias a Dam llegará a México. Tien es uno de los varios personajes que conforme fue avanzando la historia de Dragon Ball Z fue siendo desplazado poco a poco por otros peleadores más fuertes. De todas maneras, él, Krillin y otros han seguido entrenando y para ser seres humanos normales han avanzado bastante en sus niveles de poder, al grado que incluso en Dragon Ball Super él fue llamado para representar al universo 7 en el torneo del poder. Esta figura Tenshinhan está retratando su look de cuando recién llegaron a la Tierra los Saiyajines Vegeta y Nappa, es por eso que lo vemos con sus pantalones y braseras verdes. Y bueno, algo que de plano nunca se le quitó fue la cicatriz que le dejó Tao Pai Pai en el 23º Torneo de las Artes Marciales. Esta pieza incorpora las nuevas articulaciones de los S.H. Figures más recientes, así que sin más preludio, mejor pasemos al review. Tal como con todos los S.H. Figures, el empaque de Tien trae una ventana frontal transparente que se extiende hacia los lados para permitir ver la figura. Este empaque presenta el nuevo diseño de las piezas más modernas de Dragon Ball. Por la parte de adelante podemos ver la figura de Tenshinhan en una pose bastante seria, así como también su nombre escrito por la ventana. Además, aparecen también varias imágenes de él en blanco y negro y por la parte inferior están los logos de la Bandai's Collector Shop, Dragon Ball Z, The Machinations y Bandai. Por la parte de atrás podemos ver a Tien en varias poses de acción y con algunas de las manos y rostros adicionales que vienen con la figura. Como lo mencionamos previamente, esta figura usa como base el tipo de articulaciones modernas que vimos por primera vez en las figuras nuevas de Goku. Comenzando por la cabeza podemos notar que está presente el icónico tercer ojo en la frente de TEN, además de que no tiene ni un trazo de cabello en el cráneo. Como dato curioso, él al igual que Krillin se corta en todo el cabello siempre, o sea, no son naturalmente apelones. Y en cuestión de la figura eso implica que no hay ninguna separación en el rostro, haciendo que toda la cabeza sea una pieza completa. La cara está bastante bien definida con las cejas super marcadas y los ojos negros, además de que tiene una nariz pequeña y unos labios ligeramente marcados. Pasando al cuerpo, el pecho está segmentado en la parte de los abdominales y en general podemos notar que toda la parte superior del cuerpo está bastante musculosa, incluso más que Goku nos atreveremos a decir. Cabe destacar que la figura también agrega la cicatriz que tiene en el pectoral derecho, esa cicatriz que fue causada por su antiguo mentor. Los brazos también son bastante musculosos y podemos ver que los cortes de los músculos están todavía más delineados por el sombreado, además de que sí podemos ver todo su hombro ya que Tien no porta ningún gi. De hecho, lo único extra que traen sus brazos son unas pulseras de color verde con rojo a la altura de las muñecas. Moviéndonos a las piernas, podemos notar que la pelvis sufrió otro cambio muy positivo, ya que aparte de incorporar un sombreado más oscuro para los dobleces, también aparece el sistema pélvico nuevo de articulaciones que hace que no se noten tanto dichas coyunturas y le den un aspecto mucho más natural a la figura a la hora de ser articulada y posada. A la altura de la cintura se encuentra un cinto de color rojo que contrasta bastante bien con el verde de los pantalones. De hecho, estos pantalones son completamente verdes hasta que llegamos a las espinillas donde aparecen unas bandas amarillas para complementar dicha prenda. Y ya para concluir, los pies están cubiertos por unas zapatillas completamente negras. En cuestión de accesorios, la figura de Tien viene con cuatro cabezas, nueve manos, caos y un mini adaptador para él. Uno de los pares de manos más interesantes es el que te permite recrear al Kiko Hu, el ataque más icónico de Tien. Estas manos están hechas de tal forma que los dedos embonan entre sí, haciendo que una vez que los poses se mantengan fijos. Y dado que Tien Shinhan no tiene cabello, las distintas expresiones faciales vienen representadas en cabezas completamente diferentes, tal como sucedió con otras figuras tales como Krillin y Freezer. Y bueno, tal como lo dijimos al principio, Tien siempre está acompañado de Chaos y en esta ocasión es una estatuilla con una pose bastante característica que precisamente vimos en la saga de los Saiyajines. La estatuilla de Chaos está recreando aquel trágico momento donde él decide sacrificarse para poder derrotar a Nappa. Y para poder posarlos a corde tienes que hacer uso del mini adaptador para poder acoplar a Chaos en la espalda de Nappa. Pasando a las articulaciones, la figura de Tien presenta muy buen movimiento en todos lados y comenzando por la cabeza podemos ver que esta se puede mover perfectamente bien para todos lados y rotar sin ningún problema. El hombro tiene bastante movilidad ya que absolutamente nada lo obstruye además de que cuenta con un poco de apertura en la escápula. Los brazos cuentan con la articulación del bíceps, la unión doble en el codo y la unión de bol en la muñeca. El torso se encuentra dividido en dos partes para darle mayor movimiento a la figura además de que tiene bastante movilidad en la cintura. Pasando a las piernas y tal como lo comentamos previamente podemos ver que tiene el sistema avanzado de coyunturas en la pelvis haciendo que esta zona tenga máxima movilidad sin perder la estética en ningún momento. También las rodillas son un unión doble y los pies tienen bastante movimiento rotacional y de arriba hacia abajo además de incorporar la articulación del empeine. Y aunque no lo parezca la figurita de Chaos tiene articulación en la cabeza ya que puede rotarla en su mismo eje. Ya dejado en claro la versatilidad de las articulaciones podemos pasar a la posabilidad de las figuras y como con todas las piezas de Atamachinations las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. ¿Crees tú que Tenshinhan usando su máxima fuerza sea capaz de derrotar a Goku en su fase Super Saiyan 1? Tenshinhan mide alrededor de 15 centímetros de altura. Los SH Figures de Dragon Ball Z se han caracterizado por mantener muy bien las proporciones y alturas de los personajes con respecto a lo que vimos en las series. Es por eso que este Tenshinhan es un poquitín más alto que Goku y definitivamente más grande que Vegeta y Team Gohan. Por otro lado tanto Nappa como Cell Perfectos son mucho más altos que él. La fecha estimada de llegada de Tenshinhan, que es un Tamashi Web Exclusive, es entre mediados de enero y mediados de febrero y su costo será de $1,399 pesos. Recuerda que las fechas son estimadas y pueden estar sujetas a cambios, además de que Distribuidora y México no hace venta al público. Así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico-none.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.